i didn't forget you no se me olvido de los chicos del centro de la florida a la moda se ha dedicado a buscar y traerte las tendencias must have para este año escolar especialmente si estás tratando de conquistar the prom queen regresamos a lo clásico una camiseta blanca con un cuello B es lo fundamental para cualquier outfit celebridades sean capturados con esta tendencia durante todo el año y si deseas añadir un pop de color consíguelos en todos los colores con una camiseta también recomiendo el moto jacket cualquier experto de la moda te dirá que es la pieza que juntará cualquier conjunto para darle un estilo pulido y edgy el black on black look es el más popular al momento los converse siguen siendo el zapato preferido de las celebridades y jóvenes pero se ha unido el estilo urban chic street style donde las botas de hombre gobiernan hay de todos diferentes estilos que se están promoviendo por todas las tiendas publicaciones y nuestras celebridades favoritos no olvide de atrapar las miradas en su camino a través de los pasillos con gafas valientes como las que vemos aquí el último pero menos importante este año use un buen reloj that will go with everything siempre trayendo lo último de la moda stay classy boys